Hay muchachos, pronto amanecerá y crono, hasta contigo, que me largué la ciudad amaneceres con taxis colectivos de paseo y ese viento frío nuevo que mañana no estará Muchachos, pronto amanecerá y el verano está escondido detrás de un edificio y tu casa está dormida muchacho y tu casa está perdida muchacho ya no sabe de tus noches, de tu vida en la cerquina Muchacho pronto amanecerá Muchacho pronto amanecerá Muchacho pronto amanecerá pronto amanecerá pronto amanecerá pronto amanecerá pronto amanecerá Muchacho pronto amanecerá pronto amanecerá Muchacho pronto amanecerá pronto amanecerá ¡Gracias!